Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Treasure Cruise Bienvenidos a un vídeo más de OPTC, en el cual os traigo todas las novedades que ha enseñado nuestro querido amigo Yoshi A partir de hoy, mi Dios, a partir de hoy quien se meta con Yoshi se mete conmigo De verdad, increíble, doy lo que sea por ese señor Ya sabéis que últimamente he hablado muchísimo bien de Netmarble Que ya sabéis que es una empresa que, a partir de ahora confiaré mucho en los juegos de Netmarble Por como ha hecho Grand Cross y todo lo demás Pero a partir de ahora, cualquier cosa en la que esté involucrado Yoshi, os prometo, yo lo banco Os lo prometo que yo lo banco, de verdad, mis 10 Yoshi por el pedazo de videazo que te has marcado La pedazo celebración que va a llegar Y es que, ya os digo, solo por la frase que ha mencionado Yoshi en el vídeo Que es que, para que un juego funcione bien, los desarrolladores deben escuchar a su comunidad Os prometo que a partir de ahora, cualquier cosa en la que trabaje este hombre, yo voy a estar ahí, de verdad Mis 10 Yoshi, porque lo que estás haciendo por OPTC es increíble Ya sabéis que yo llevo muy poquito tiempo en el juego Pero toda la gente que lleva bastantes años jugando a este juego está diciendo que está en su mejor momento Y que Yoshi está haciendo que esto sea realmente increíble Gente, se viene una celebración de finales de 2020, principios de 2021 Finales de diciembre, principios de enero Que va a ser increíble Y bueno, las dos personalidades que al final van a aparecer Porque todo el mundo estaba pensando ¿Va a entrar este? No, no puede entrar el otro porque no sé qué Porque tiene que entrar este primero, no sé cuánto ¿Para qué pensar en cuál debería entrar primero si pueden entrar los dos? Y ya no solo eso, hay mucha gente que estaba preocupada Porque, ah, esto solo va a llegar a Japón No puede ser que lo metan en global Lo han metido Vamos a tener una celebración conjunta Japón y global Trabajando unidas para un nuevo evento Que la verdad es que pinta increíblemente bien Así que sin más, os voy a dejar la publicación de Twitter en la descripción Por si queréis ver el vídeo completo Son 10 minutitos increíbles Pero yo os vengo a resumir todo lo que es esta nueva actualización Todo lo que va a traer los nuevos personajes Y si queréis análisis de los mismos Os lo puedo traer en un nuevo formato de vídeo Que sería básicamente análisis de personajes de OPTC Que yo creo que podría ser realmente interesante Así que sin más, nos pasamos a esta pequeña pestañita que he preparado Con todas las imágenes nuevas Y así, como veis Tenemos el primer personaje anunciado para esta celebración de OPTC Que es nada más y nada menos que Kozuki Oden Ya sabéis que yo estoy por este arco Acabo de conocer a este personaje en One Piece Básicamente ya sabéis que aún no me he puesto al día Y parece realmente increíble Lo he conocido hace relativamente poco Y me parece un personaje súper, súper chulo Súper interesante Y que para mí aún esconde muchísimos misterios Con lo cual, cuando continúe la serie Estoy seguro de que le acabaré cogiendo muchísimo más cariño Y me parecerá realmente mucho más increíble Pero aquí tenemos a Oden Un pedazo de personaje que era muy, pero que muy esperado Por toda la comunidad de OPTC Juraría que también es la primera vez que aparece Y digo también porque el otro personaje Que han anunciado Que ya sabéis que os traje un vídeo de información Hace una semanita o así También es la primera vez que va a aparecer Que me parece bastante curioso Teniendo en cuenta que el juego O que toda la trama de One Piece aparece por él Pero bueno, siempre ha sido un personaje muy misterioso Y la verdad es que también me hace muchísima, muchísima ilusión Y como os mencionaba El próximo personaje en aparecer Es nada más y nada menos que Gol D. Roger Tengo muchas ganas O sea, yo sé que hay muchísima gente hypeada con Oden Yo, insisto Aún no conozco todo el contexto de este personaje Con lo cual tampoco a lo mejor Le tengo en tanta estima Le tengo mucha más estima a Roger Y de momento En el caso de que vengan por banners separados Que seguramente funcione de esta manera Yo le bancaré 100% Todo, 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 todo Va por Roger Aunque también hay que mencionar Que los dos personajes son una completa locura Insisto Ya se ha anunciado O ya se ha dicho Todo lo que van a hacer estos personajes Y los dos están rotísimos A mí ha gustado muchísimo más Cómo funciona Oden Perdón, Oden Me ha gustado muchísimo más cómo funciona Sí, juraría que sí Yo es que La mecánica de Oden me ha parecido muy interesante Insisto, no voy a hablar de mecánicas aquí Si por lo que sea queréis análisis de los personajes Por favor dejádmelo en los comentarios O apoyad el vídeo con un like Para que yo sepa que queréis análisis de estos personajes Pero realmente En general me han encantado los dos Me parecen súper chulos, de verdad Y espero que Que conforme vayan saliendo estos personajes Que de hecho Oden lo que tenía era una mecánica Que solo tienen Zoroyuro Y Lufitaro En la carta dual Y que será la segunda carta que lo tenga Y Roger tiene una mecánica nueva Con el super tipo Que es un poco más restrictivo Que no funcionará únicamente con elementos Y eso me parece súper súper interesante Pero bueno, insisto Hablaremos sobre estos personajes en otro vídeo Si os apetece Insisto, dejádmelo en los comentarios Y mientras tanto Vamos a seguir hablando Sobre lo que es la celebración Porque aquí no se queda esto Insisto, nos han hablado de los dos personajes Nos han hablado de lo que van a hacer No nos han hablado obviamente de los banners Ya veremos qué es lo que acaba entrando Dentro de los mismos y demás Pero tenemos aquí el nuevo evento Que vamos a tener En conjunto con la celebración de JP Vamos a tener los dos jugadores Los dos servidores, mejor dicho Vamos a tener este evento En el cual vamos a colaborar Para conseguir recompensas Todos, todos, todos juntitos Este evento básicamente se basará En hacerte stage Las típicas stage Bueno, ir farmeando y demás Y en función de los drops Que vayas consiguiendo Los personajes Tanto Oden Como Roger Van a ir avanzando por las tierras Tal y como se ha mencionado Conforme vayamos avanzando por las tierras Conquistar la primera Conquistar la segunda Conquistar la tercera Está diciendo el cursor en la pantalla Vaya Conforme vayamos conquistando Cada una de las áreas Vamos a ir consiguiendo Las recompensas que hay Dentro de cada una de ellas Por ejemplo Las de las primeras Son bastantes osillas Pero bueno Ya llegamos al área 3 Aunque bueno El área 2 también está bastante bien Ya llegamos al área 3 Y tenemos 10 Rainbow Gems Ya tenemos 10 gemitas En el área 4 Tenemos bastantes cosas Realmente hay muchas, muchas cosas No sé exactamente Qué es lo que es Cruz Eso es un festín Este ítem yo lo desconozco No sé qué hace la verdad Pero bueno Y luego llegaríamos al área 5 Donde tendríamos otras 15 gemitas Al área 6 Donde tenemos un rico pavo Que estos pavos la verdad Es que vienen muy pero que muy bien Y por último Una vez completemos Todas y cada una de estas áreas Conseguiremos 30 gemitas Aparte de esto Simplemente también tendremos Recompensas individuales En forma de gemas En forma de tickets Tanto Rare Requits Como The Legend Lo cual es una completa locura Y además conseguiremos Estas dos cartas Que sinceramente Me voy a esconder Porque es que son una Completa locura De verdad gente Esta carta de Shanks Me parece preciosa Y ya sabéis que Baggy Es un personaje que me gusta Muchísimo Pero bueno Muchas, muchas ganas De ver esta carta de Shanks Que de verdad Es un momento increíble Del anime Capítulo número uno Pero es que vamos No podría ser más épico Muchas, muchas ganas De que llegue esta celebración Insisto Celebración conjunta En función de todo lo que juguemos Todos los jugadores de OPTC Vamos a conseguir Todas esas recompensas Y por aquí También tendremos Recompensas individuales Vaya Nos pasamos con lo siguiente Que sería un sorteito Para todos los jugadores De OPTC Aunque de forma Totalmente restrictiva Porque solo podrán participar Los residentes de Alemania Francia Y los Estados Unidos La verdad es que Los premios están bastante chulos Hay un calendario Que sería lo más sosillo Pero por aquí Por ejemplo Tenemos pin Que si gorritas Que si un pequeño trofeo Y esto que realmente No sé que es Pero bueno Me parece bastante interesante Por desgracia La gente hispana No tenemos opción A participar en este sorteo A no ser que residamos En uno de estos países Pero bueno Ya iremos viendo Si tal Os informaré De como se va a poder participar Pero ya os digo Que por desgracia Pues normalmente La gente hispana No vamos a poder participar Es un poco chinchún Que nos dejen fuera Pero bueno Que le vamos a hacer Es lo que han decidido Los señores de OPTC Tampoco pasa absolutamente nada La verdad es que bueno Yo quiero píxeles Dentro del juego Tampoco pido tanto En fin Nos pasamos con Más información Sobre una campaña Perdón De las redes sociales Una campaña En la cual Por completarla Vamos a conseguir 20 gemitas Esto simplemente Estad atentos a las redes sociales También os recomiendo Que me sigáis en Twitter Porque os iré hablando Sobre todo esto Lo primero que tenemos que hacer Es compartir La publicación Que os voy a dejar En la descripción Que es esta publicación De la que se está hablando Por llegar A las 10.000 interacciones O 10.000 retuits O 10.000 likes O 5.000 retuits 5.000 likes Mejor dicho Básicamente vamos a conseguir 10 Rainbow Gems Estas 10 Rainbow Gems Son totalmente extra Aparte de estas Que serán completadas O sea Serán repartidas Una vez lleguemos A las 3 Por así decir Va a haber como 3 partes Como veis por aquí Va a haber 3 partes La primera sería esta Donde conseguiríamos 10 gemas Habrá otra Donde a saber que conseguiremos De momento no se sabe Una tercera Que tampoco sabemos Que conseguiremos Y cuando completemos las 3 Aparte de las recompensas De cada una de ellas Conseguiremos esas 20 gemitas Que realmente vienen Muy pero que muy bien Para tirar a los banners Que se acercan Porque obviamente Van a ser muy top Es que ya os digo El aniversario ya Obviamente Luffy Sanji Es muy buena carta Pero ya hemos visto Que es lo que hacen Estos personajes Y No tienen nada Que envidiar a Luffy Sanji No tienen nada que envidiar Obviamente son 2 cartas Que nos gustaría tener A todos Pero bueno Ya os digo Poco a poco Si tenemos que decirle Un poco que no A Luffy Sanji Por conseguir estos 2 personajes Yo a lo mejor Me lo pensaría Yo por lo menos Me lo pensaría Pero bueno Campaña sin más De celebración Con las redes sociales Y simplemente Todos los jugadores Hemos recibido 30 gemitas Hoy Por la celebración De esta Bueno De esta nueva noticia De esta nueva celebración Así que perfecto gente De verdad Miss 10 He llegado Me he puesto en esta comunidad Me he puesto en este juego En su mejor momento Estoy contentísimo Y la verdad Muy pero que muy hypeado Por lo que vaya a llegar Insisto Esto es solo la punta del iceberg Tenemos los personajes Tenemos el evento Pero es que hay muchísimo Muchísimo más Un montón de regalos Un montón de recompensas La verdad es que pinta Increíblemente bien Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo No dudéis en compartirlo Con vuestros amigos Dadle un pedazo de like Y suscribiros al canal Para más contenido De OPTC De verdad En función de los likes En función de los comentarios Subiré más contenido Sobre este juego Voy aprendiendo poquito a poquito Cada vez me gusta más De verdad Y tengo muchas ganas De traer contenido De este jueguito Para más contenido Importante Para más contenido Con base científica Con gente que sepa Más del juego Que yo Os recomiendo 100% Rubionic W7 Min Machina Aunque creo que va a dejar Youtube por desgracia Yonkos OPTC Y espero no estar dejándome A nadie De verdad Hay muy muy buenos Creadores de contenido De OPTC Así que espero que le echéis Un vistazo a esos canales Yo poco a poco Iré subiendo todo Lo que vaya aprendiendo Así que muchas muchas Gracias por confiar en mí Para traeros información De One Piece Treasure Quiz Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!